Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que genial, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo, bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. En el vídeo de hoy veremos un ejercicio muy útil en vuestro día a día. Le enseñaremos al perro a sentarse y quedarse quieto cuando vayas andando y te pares, con el objetivo de que el día de mañana tu perro de forma automática se siente cuando tú estés andando y pares de andar. Súper útil cuando vayas por la calle paseando y te encuentres con alguien, cuando vayas a cruzar la calle, cuando vayas a tener una llamada telefónica o bueno, cuando vaya a salir de casa, porque cuando el perro entienda que tú te paras, él entenderá que tendrá que sentarse automáticamente. Para conseguir esto, primero tendrás que practicar el sentado, por ejemplo, en casa, en un lugar muy fácil, entonces una vez que tengas superado este primer paso, enseñaremos al perro a hacerlo en movimiento. Entonces para empezar te aconsejo que cojas tu bolsa porta premios bien llenita, que ya sabéis lo que suelo decir, más vale que sobren que no que falten, entonces bien llena y empezamos. El primer paso que haremos es que cojas unos cuantos premios con tu mano, la mano que vamos a utilizar para el guiado, para enseñar al perro a sentarse y con esos premios nos acercaremos al hocico del perro. Nuestra mano irá delante con la intención de hacer este movimiento. Un semicírculo por arriba de la cabeza, dirección su espalda, que como veis la boca, la cara del perro, debería ir moviéndose conforme movemos nuestra mano y entonces se sentará. Y cuando se siente le dirás muy bien y le premiarás. Con este primer paso el perro aprenderá a seguir tu mano y sentarse. Este guiado te va a venir muy bien en situaciones más complicadas, con más distracciones, cuando tu perro con solo comando, con solo decirle que se siente, pues le cueste y no lo haga. Entonces siempre será ideal que puedas acudir a esta mano para hacer el movimiento y ayudarle a sentarse. Bueno, pues cuando tu perro consiga sentarse ya a la primera, siguiendo tu mano con el guiado, será el momento de asociar una palabra a esa conducta, el comando que quieras utilizar, la palabra sit, la palabra sienta, la que quieras. Para eso ir asociando esa posición con la palabra que el día de mañana se le hará orden para que obtenga el perro esa misma posición. Pues cuando ya tengas esto conseguido, este paso del guiado y asociar la palabra, podrás practicar el sentado en movimiento, es decir, andando. Aquí te aconsejo que lo practiques con correa para que sea mucho más rápido y fácil, ya sea en la calle como en casa. Y la teoría aquí será que cuando vayas caminando con tu perro, te pararás, le dirás que se siente y si lo hace, le dirás muy bien y le premiarás. Esto haciéndolo una y otra y otra vez, llegará el momento que no hará falta decirle que se siente y él solito de modo automático se sentará cuando tú te pares. Aquí será el momento de decidir si te gustaría mejor que el perro se sentara al lado de ti o delante o te daría igual, porque esta decisión hará que tú vayas educándole de una forma u otra. Si te da igual, pues directamente párate, dile qué se siente y si se sienta, premiéale. Si le cuesta, recuerda que tenemos el guiado para ayudarle. Pero si quieres hacerlo de modo profesional, es decir, que tu perro se siente al lado de ti, junto, súper bien, que oye, es el modo más cómodo, el ideal, es más bonito y el que yo te aconsejo, pues tendrás que hacer algo diferente. La idea es que antes de que te pares, vas a coger unos premios, si acaso un puñadito, mire bien, unos cuantos, y antes de pararte, vas a ir al hocico del perro y cuando vayas a pararte, justo vas a decir el comando, si sienta el que tú quieras, y a la misma vez vas a hacer el movimiento del sentado, pero lo hacemos de un modo lateral. ¿Vale? Es importante eso. Si lo haces delante, tu perro va a aprender a sentarse delante. Si lo hacemos de lado, el perro lo hará de lado. Y una vez que lo consiga, le dirás muy bien y le premiarás. Sienta. Muy bien. Sienta. Muy bien. Aquí recuerda que tienes que ser muy meticuloso con el movimiento, con el guiado que hagas. No nos sirve cualquier movimiento, por supuesto que no. El movimiento es para hacer que ese trasero, pues, toque el suelo. Entonces, siempre recuerda, es como un semiarco desde su hocico dirección a su espalda. Y, oye, que no te salga la primera y tu perro no lo hace y no le castigues, no te enfades ni le digas no, porque tu perro está aprendiendo. Y también tienes que recordar, que esto es básico en la educación canina, que un perro que está aprendiendo una conducta nueva, pues, oye, directamente no obtiene premio. Pero, que cuando lo haga, obtiene premio. Pero jamás le castigues, porque tu perro, el pobre mío, está aprendiendo. Recuerda que el guiado, conforme tu perro ya lo vaya haciendo, pues, te aconsejo que lo quites y que solo utilices la palabra. Pero, oye, poco a poco y a tu ritmo, lo esencial es que consigas que tu perro se siente con guiado cuando te pares. Bueno, pues, a continuación, os voy a dejar con una práctica de David Gara, donde vamos a ver el paseo ordenado sin tirones, y cómo hacer que Gara se siente al lado de él, con este guiado que estamos explicando hoy. Y con el tiempo, te aseguro que cuando te pares de andar, tu perro se va a sentar en ese mismo sitio donde has practicado. Bueno, pues, os dejo con la práctica. Muy bien, Gara. Vale. Venga, la última. Muy bien, Gara. Y le vamos a poner a Gara otro pasito más. Muy bien, Gara. Ya es que ella es muy buena en el paseo, se lo sabe muy bien. Vale, gira de nuevo como hacíamos antes, la dejas ahí sentadita. Sentadita. Vale, es tu premio. Muy bien, Gara. Vale. Este ejercicio que acabamos de hacer, de la línea recta, no de andar para que el perro aprenda a ir juntos. El último paso que podemos añadir para complicarlo más es que cada X paso tú te pares y le digas que se siente. Vale. Y al final, poco a poco, lo que vas a conseguir es que tú te pares y ya lo hagas automático. Y se siente. Vale. Pues nos interesa mucho también para el día a día. Vale. Entonces, cuando quieras, es lo mismo en el último paso, pero de vez en cuando te paras. Le dices que se siente, le premias y de vez en cuando vas premiando que el paseo va bien también. Va. Vale. Pues vamos. Vamos. Muy bien, Gara. Tiempo. Muy bien, Gara. Vale. Intentar que no se siente. Eso te voy a decir. Te veo que tú quieres conseguir que se quede al lado, pero no le has enseñado a hacerlo al lado. Mi pregunta es, ¿quiere que aprenda a hacerlo al lado? Sí. Vale. Entonces, consejito. Hay que hacerlo como si no supieras sentarse. El guiado. Sí, con guiado. Te la llevas al lado. Vale. Vale. O sea, siempre a partir de ahora, para que aprendas a sentarse al lado en el paseo, te vas con la mano a la posición, haces el guiado y te la llevas al lado. Vale. Efectivamente. Mira, pues vamos. Vamos. Muy bien, Gara. Coge. Pero si lo das. Vale. Y ahora, antes de decirle que se siente, veis cogiendo un premio ya. Y te vas a ir al hocico y vas a decir el sentado. ¿Quién está? Ahí sí. Muy bien, Gara. Ese es. Efectivamente. Vale. Pues venga, vamos a partir de esto un poquito. Bueno, espero que hayas aprendido algo nuevo. Si es así y te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa. Comenta si tienes cualquier duda. Y no te olvides, por supuesto, de suscribirte al canal para que te avise YouTube siempre y cuando le des a la campanita, cuando suba un vídeo nuevo y así sigas aprendiendo mucho más junto a mí. Pues nada, aquí te veo muy prontito en un próximo vídeo en ICAN adiestramiento canino. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!